Hola, muy buenas, soy una vez más el More asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para hablar de la película de la semana ante el inminente estreno de Los Guardianes de la Galaxia Segunda Entrega, una de estas grandes películas que no necesariamente le llaman la atención a todo mundo, los que tenemos otro tipo de intereses tenemos la suerte de encontrarnos con la llegada a la cartelera comercial de No Soy Tu Negro, documental nominado al Oscar triunfador de los festivales de cine de Berlín y de Toronto, dirigido por Raúl Peck, que nos cuenta la historia de cómo los medios masivos de comunicación en los Estados Unidos han construido un imaginario colectivo a partir de ser de un color, cómo el cine ha desarrollado la imagen de la gente afroamericana y cómo las reflexiones de un académico brillante que pertenece a este grupo que se empeña el poder de estos días en señalar cómo lo diferente y cómo los culpables o los enemigos dentro de una narrativa mediática y construida por el poder pueden llegar a convertirse en el otro. Lo que hay que ver sin ninguna duda este fin de semana en la cartelera es No Soy Tu Negro, una reflexión, un retrato, una manera de entender la vida desde el documental que pide prestada su voz al maestro Samuel L. Jackson para contarnos y para recordarnos que los ensayos son interesantes y que los ensayos no necesariamente tienen que ser aburridos. Soy Elmore, cuéntenme qué les pareció esta película y nos seguimos encontrando aquí para platicar de lo que más nos gusta, que son las películas. Buen fin de semana, llénelo de cine.